La matrícula oportuna, tenemos que ver los espacios que sean de una institución educativa saludables y también seguras, así mismo tenemos que ver todo lo que corresponde a la organización institucional. Ahora, dentro de las 20 provincias, ¿cuál es la que está presentando mayor dificultad? Bueno, tenemos una multiplicidad de problemas en lo que corresponde, son diversas. Realmente lo que corresponde a la zona costa, como son Casma, Huarne y Santa, son provincias que requieren de mucho apoyo con personal docente, directivo, administrativo y de servicio. Dada la coyuntura que se ha generado con la presencia de muchos asentamientos humanos, se ve en la urgente necesidad de poder apoyar con el programa de racionalización de los docentes. Asimismo, en la zona de Conchucos, tenemos nosotros bajas metas de atención, por los cuales se están reportando plazas para que sean atendidas y las plazas se queden en la región y no sean derivadas de repente a otras regiones. Ahora, en torno a los concursos de plazas que se está dando para la asignación de docentes contratados, ¿se presenta algún tipo de problema o todo se cumple dentro de la normalidad? Bueno, estamos manejando en esta época de la virtualidad, las ojeles tienen sus páginas y las están publicando. No estamos observando problema alguno, sino que todos van sustentando el cumplimiento de las metas porque son metas que hay que cumplirlas a través del desempeño. En ese sentido, hay un cronograma que se ha establecido. Salvo algunas situaciones con algunas ojeles en las que ha habido alguna dificultad, pero ellos piden permiso para nosotros generar resoluciones para una ampliación. Pero por lo demás, todos estamos cumpliendo el cronograma establecido desde el Ministerio de Educación.